¿Qué tal chicos? Mi nombre es Koko Vichev, estáis viendo Baterismo. Vamos a seguir con los problemas comunes con la batería electrónica. ¿Cuál es mi problema? El pedal del Charles últimamente no funciona muy bien. Para cerrarlo bien del todo tengo que pisar un montón el pedal, lo tengo que pisar muy fuerte y es muy incómodo tocar así. Os voy a demostrar. Ahora lo tengo pisado, ¿no? Para cerrarlo bien tengo que y luego cuando lo toco con el pie hace unas cosas súper raras. O sea, no se puede usar así. No es que no lo uso, llevo ya meses sufriendo con eso. Pero bueno, hoy por fin pedí un pedal nuevo y media hora más tarde encontré un tutorial donde un chico explicaba cómo solucionar este problema. Así que tuve que cancelar el pedido y primero voy a intentar arreglar mi pedal y si no funciona pues entonces voy a pedir el nuevo. Vamos a ver si lo solucionamos. Ok, primero pues hay que desmontar el pedal, ¿no? Aquí está el pedal. Primero quitamos esos dos tornillos, luego hay que quitar todos los tornillos que tenemos, ¿no? Hay que tener cuidado, aquí podéis ver la cinta esta, hay que tener cuidado no romperla, ¿no? Porque si lo rompemos ya está el pedal. Y lo que necesitamos es esta goma que está dentro. Dicen que esta goma se seca con el tiempo. Normal, mi pedal tiene, no sé, este pedal tiene casi diez años, ¿no? Ocho años por lo menos tendrá. Bueno, sí, es verdad que está muy seca y muy dura esta goma. Ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a meter un aceite y luego este aceite le vamos a añadir un poco de alcohol y vamos a meter toda esta cosa en baño amarilla, ¿no? Vamos a ver. Ok, aceite, aceite de oliva, bueno, podéis usar cualquier tipo de aceite, ¿no? Aceite de girasol, de oliva, de lo que sea. Echamos el aceite. Mi pareja me va a preguntar qué pasó con el aceite. Les voy a enseñar el vídeo. Bueno, aquí está el aceite. Le echamos un poco de alcohol también. No sé cuánto. Así está bien creer. Y vamos a meter la goma aquí dentro. Vamos a cerrar todo eso. Así un poco. Está bien cubierto todo. Bueno, ahora vamos a meter el bote este en baño amarilla. No sé, no le voy a meter mucha caña. Voy a poner el fuego en dos, por ejemplo. Y lo vamos a dejar ahí media horita galentito con el aceite y el alcohol. Ok, mientras se está cocinando la goma, vamos a limpiar el pedazo. Está bastante sucio. Ya está la goma. Y bueno, eso ya es otra cosa. Podéis ver. Antes era como plástico, ¿no? Super, super dura. No sé, no sé muy bien. Ahora hay una diferencia. No sé. Voy a montar el pedal y vamos a probarlo. Espero que funcione. Ok, vamos a ver si funciona. Todavía no lo he probado, de verdad. Nice. Uff, qué guay. No, no estoy exagerando. Está como nuevo. Super guay. Me acabo de ahorrar 140 euros. Muchas gracias al chico que puso el video. Pues está comprobado. Estoy súper contento. Super guay. Muchas gracias por pasar este rato conmigo, chicos. Espero que sea útil el video si alguien tiene el mismo problema. No sé, a mí me funcionó. Súper fácil de solucionar. Súper guay. Bueno, peace and love y hasta la próxima. Chao. Peace and love y hasta la próxima. Gracias por ver el video.